Como hablamos ahora, estamos en Sheminiyat Zeret, va a ser el día en que se va a tocar la séptima trompeta, la última trompeta que mencionó Paulus, que sería donde se va a dar la cosecha. Como les digo, es llamada la octava asamblea, o el octavo día le dicen algunos, puesto que es el octavo día al contar Sheminiyat Zeret como parte de Sukkot. Algo interesante es que en Sheminiyat Zeret se ora por lluvia tardía. Es en este tiempo que se hacen las cosechas de los frutos, y por eso está conectado con la cosecha de la iglesia, la séptima trompeta. Y interesante que se ore en Sheminiyat Zeret por lluvia tardía, puesto que recuerdan la escritura habla de lluvia temprana y lluvia tardía en muchas ocasiones. Cada vez que lean la escritura y vean, lluvia temprana se refiere a la primer venida, Yahushua el Mesías. Lluvia tardía se refiere a la segunda venida, el último, en la noche, por eso lluvia tardía, como ladrón en la noche. Y es en este periodo que se ora por la lluvia tardía, porque estas fiestas de este periodo son las que se van a cumplir con la segunda venida. ¿Estamos? También la razón por la que lluvia temprana y lluvia tardía hace alusión a la primera y la segunda venida, entre otras cosas. La lluvia representa bendición, representa enseñanza. Entonces, se refiere a la enseñanza que Yahweh envió desde el cielo, como una lluvia, la primera vez con el Mesías, y la enseñanza que enviará en el fin de los tiempos, que está enviando en estos tiempos finales. Esta es una de las fiestas que aparece, se podría decir que está como escondida a través de la escritura, no aparece mucho. La vez pasada lo leímos, ¿verdad?, en Levítico, en Levítico 23, 36, es donde se menciona la fiesta. El número 8, como sabemos, representa un nuevo comienzo, representa eternidad. Por eso, por ejemplo, al niño se le circuncidaba el octavo día, era un nuevo comienzo en la vida de ese niño, a través de la circuncisión. Como nosotros, al ser circuncidados de corazón, tenemos un nuevo comienzo en la vida. O sea, se ve como un día extra de celebración que se le agregó a Sukkot, al ser ya el último, la última fiesta, como les digo, representa reunirse, no solo como congregación, sino reunirse con Yahweh. Por eso es tan clave y por eso les digo, va a ser la séptima trompeta. Pero, y era ya terminando la celebración, puesto que ya después de hoy todo el mundo se volvía para la casa, de las enramadas. Vamos a Apocalipsis, les parece. Entonces, recuerdan, habían varias traducciones de Apocalipsis 13, que llegaron a confundir un poco la situación. La peshita es traducida de la aramea. Esta es traducida de la griega, la reina valera. Esta, yo creo que es traducida basada en el hebreo. Entonces, es como que trataron de ir a lo que sería el original hebreo. Y la kadosh, en una aparece el primer verso de Apocalipsis 13. Aquí aparece como el último de Apocalipsis 12. En una traducción dice que Juan fue el que se levantó a la orilla del mar para ver una bestia salir. En otra aparece que fue el dragón el que se levantó a la orilla del mar y salió una bestia. Y en otra decía algo similar, pero creo que no era ni Juan ni el dragón el que se levantaba. Entonces, había un poco de confusión con respecto a eso. Como les digo, me fijé en la peshita y la peshita no difiere de la reina valera, lo cual me parece interesante porque esa es de la aramea, esta es de la griega y ambas dicen lo mismo. ¿Cómo era que decía la suya? Yo me paré. Aquí dice me paré sobre la arena del mar. Aquí dice entonces el dragón se paró. Cuando comparo con todas las traducciones, no tiene sentido que diga el dragón. Sería Yaho Hanán, el que se levanta. Después de haber visto la señal en el cielo y todo lo que se desató de Apocalipsis 12, ahora él se está levantando a la orilla del mar y está viendo algo salir del mar. Ahora, recuerden que el dragón de Apocalipsis 12 decía, dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas tenía siete diademas. Siete cabezas con una diadema cada una y diez cuernos. Las siete cabezas son los siete imperios a través de los cuales el dragón que estaba en el segundo cielo gobernó la tierra. Como Babilonia, Persia, cada uno de esos imperios tenía un ángel sobre ellos. Pero cada uno de esos ángeles respondía a Lucifer. Esos siete ángeles que estuvieron sobre los siete imperios del mundo son esas siete cabezas del dragón. Y por eso cada una tiene una corona, porque fueron gobiernos. Los diez cuernos son diez líderes, seres humanos. Así como en un animal, la cabeza es donde está el cerebro y los ojos y todo lo demás, el cuerno es con lo que pelea y era los enemigos. El cuerno representa la autoridad, es como la corona de los animales que tienen cuernos. Por eso en la escritura los cuernos representan autoridad. Normalmente en las iglesias cristianas se habla del cuerno pequeño, la bestia. Ellos dicen que es el anticristo. Ya lo hemos hablado aquí mucho. No es el anticristo, es la bestia. La personificación del gobierno mundial, la bestia. La bestia de Apocalipsis 13 que estamos por ver es el cuerno pequeño del libro de Daniel. Entonces en el libro de Daniel se habla de bestias como gobiernos. Cuando se habla de cuernos son líderes del mundo. Cuando se habla del cuerno pequeño que sale de entre los diez cuernos es el líder mundial. Ese cuerno del libro de Daniel en Apocalipsis aparece llamado la bestia. ¿Por qué? Porque es la personificación de la bestia de Daniel. Es la personificación del gobierno mundial. Entonces, él es llamado el cuerno pequeño. La escritura habla de que Yahweh envía un cuerno también. Y esto es lo que comúnmente yo no lo he oído enseñar en ningún lugar. En la escritura Yahweh manda un cuerno, refiriéndose al último. Testigo como Moshe. ¿Y por qué se refiere a él como cuerno? Porque es un líder, es el rey. Y así como dos animales que tienen cuernos pelean con los cuernos y se hieren. Esa es básicamente la idea. El cuerno pequeño va a ser vencido por el cuerno de Yahweh. Entonces, aquí vemos que el dragón tenía diez cuernos. Esos mismos diez cuernos aparecen en el libro de Daniel como los diez dedos de la estatua que vio Nabucodonosor en un sueño. Y después son mencionados también los diez cuernos de la bestia, de los cuales sale uno entre ellos y hace caer a tres de los anteriores. Aquí entonces estamos viendo el dragón que estaba en el segundo cielo a través de los ángeles reinando sobre la tierra a través de toda la historia en diferentes imperios. Ahora, después de que Yahweh envió toda esta señal en el cielo que representaba el nacimiento del último, la huida de los escogidos a las montañas, la cosecha donde serían llevados al lugar preparado y el inicio de la gran tribulación, puesto que después de que el dragón no pudo vencer a la mujer ni comerse al niño, se fue detrás de los que cumplen los mandamientos. ¿Recuerdan? Ahí quedaba el capítulo 12. En Miqueas 4, 12 dice, Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. ¿Saben qué perfecto? Ahorita que estamos hablando de cosecha, este verso. Por lo cual los juntó como gavillas en la era, así como Yahweh va a juntar a los escogidos para la cosecha. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro. Recuerdan que el último viene como un romano, por eso lo hace como de hierro. Porque así como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición, el último viene como ladrón en la noche. Se viste de romano para tomar la herencia. Por eso dice, porque haré tu cuerno como de hierro. Y por eso a él se le da la vara de hierro. ¿Se acuerdan? La vara para que rija las naciones. Entonces dice, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Empiezo ya con Apocalipsis. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Vemos que tiene las mismas características. Pero Yajuanán acaba de ver un dragón, tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora está viendo una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Los dragones, ¿verdad? Son reptiles. Y la palabra que se usa para bestia normalmente es una que hace alusión a mamíferos. Entonces ahí habría una diferencia entre el dragón y la bestia. O sea, la razón por la que en una aparece dragón y en otra aparece bestia. Y él no simplemente dice, apareció lo mismo que vi antes. Entonces, vean que en el capítulo anterior vio un dragón caer del cielo porque fue echado del cielo. Ahora él se le pone de pie en la arena del mar y ve que del mar sale una bestia. O sea, un gobierno gentil. Eso es lo que quiere decir una bestia. Es un gobierno. A los gentiles comportarse como animales, adorar ídolos y otras cosas, son representados como gobierno en la escritura por bestias. Entonces, está saliendo un gobierno gentil de entre las naciones, que es lo que representa el mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos, diez diademas. Entonces, vean una diferencia clara entre el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 13. El dragón se está mencionando desde el punto de vista espiritual, celestial. Por eso dice que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Ahora está diciendo siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos tiene las coronas o diademas. Entonces, el punto es, en el dragón las coronas están sobre las cabezas. En la bestia las coronas están sobre los cuernos. Porque el dragón está mostrando que era Lucifer gobernando el mundo a través de ángeles. La bestia está mostrando que es el gobierno que controla el mundo a través de seres humanos. Cuernos. Porque en realidad no son seres humanos 100%, son híbridos. ¿Recuerdan lo que dice Daniel? Son mezcla de ángeles con seres humanos. Mezcla de barro con hierro. Entonces, y en sus cuernos diez diademas. Y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Sobre sus cabezas nombres blasfemos. Como por ejemplo, todos los nombres que adoran en este mundo, ¿verdad? Dios, Señor, Jehová, Jesús. Todos son nombres blasfemos. María, Buda. Vamos un segundo a Daniel 7. En Daniel 7, del 1 al 6. Dice, Estaba mirando en el mundo. Como los cuatro vientos y los cuatro ángeles que se soltaban. ¿Recuerdan de Leófrates? Los cuatro ángeles de los cuatro ángulos que se soltaron en Apocalipsis 7. Lo mismo. Miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león. Esa es Babilonia. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre. Y se le dio corazón de hombre. Esto es muy importante. Si uno lee Daniel, el libro de Daniel, se daría cuenta que en Abucodonosor llegó un momento donde se llegó a creer todopoderoso. Negó al todopoderoso. Entonces Yahweh le quitó el poder, le quitó la razón y se volvió un animal básicamente. Y anduvo como un animal entre las bestias. Hasta que reconoció que Yahweh es el que da el entendimiento y todo lo que tenemos. Y una vez que reconoció al todopoderoso como creador, Yahweh lo llevó y lo puso de vuelta en su trono. Es una historia muy interesante. De hecho, un capítulo del libro de Daniel lo escribió en Abucodonosor. Y es Daniel 4. Es la historia de lo que pasó con Abucodonosor. Y lo sorprendente también. Yahweh se lo dijo en un sueño lo que le iba a pasar. Y aún así le pasó. O sea, aún así él continuó actuando de la manera que llevó a la consecuencia que leemos aquí. Entonces, siete años. Siete años como un animal. Imagínese usted. El rey del imperio del mundo. Que yo sepa, nosotros no tenemos mucho entendimiento de lo que es una monarquía. Y menos de lo que sería ser un rey. Y tener la autoridad de rey. Imagínese ahora ser rey del mundo entero. O sea, tener todo el poder que usted se puede imaginar. Aún la adoración de los hombres. Imagínese estar elevado tan alto y de repente volverse un animal. Siete años. Hasta que el pelo le salió por todo el cuerpo y las uñas largas. Y después de siete años, nuevamente se vuelve cuerdo y vuelve al trono. Solo Yahweh puede hacer eso. Yahweh es el que empobrece y Yahweh es el que enriquece. Si Yahweh quiere, nos hace presidente. Si él quiere, nos pone a barrer calles. Lo que él quiera es lo que se va a cumplir. Y eso es lo que hay que entender. Y una vez que uno reconoce eso y está contento con lo que tiene, está listo para recibir más. Nabucodonosor lo que tenía más bien lo hizo elevarse en su corazón. De tal forma que perdió todo lo que Yahweh le había dado. Por un tiempo hasta que le reconoció. Entonces, por eso, ¿se acuerdan lo que les decía ahora? Los imperios de gentiles son representados por bestias. Babilonia, por eso era un león, tenía alas de águila. Después dice, yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre. Cuando Nabucodonosor reconoció a Yahweh como el ojín, pasó de ser un animal a ser un hombre. Entonces, el imperio llegó a convertirse en un hombre. ¿Me explico? Porque reconoció al verdadero ojín. Entonces, cuando empezó a actuar según los mandamientos, empezó a actuar como un ser humano. Por eso el imperio pasó de ser bestia a ser humano. Está claro. Nosotros que somos el templo de Yahweh, recuerden, ¿verdad? El templo de Yahweh es el cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Mashiach. Entonces, entendemos que la iglesia escogida es un cuerpo de un ser humano. Ese ser humano siendo el Mesías. Así como el cuerpo de Babilonia era un león con alas. ¿Me explico? Interesante que alas de águila, porque hemos hablado en muchas ocasiones como los peores imperios del mundo, los más impíos y los que han odiado más a Israel en la historia, han usado como el logo, como su símbolo, el águila. ¿Verdad? Amalek, Roma, los nazis, Estados Unidos. Todos son gobiernos y podemos ver aquí la conexión con Babilonia. Porque Babilonia fue el primero de esos en tener una conexión con las águilas, según lo que estamos viendo aquí en Daniel, ¿verdad? Dice, y se le dio corazón de hombre. Cuando nosotros aceptamos a Yahweh, se nos da un corazón de hombre. Antes teníamos corazón de animal y por eso hacíamos las cosas que hacíamos. Dice, vi luego una segunda bestia semejante a un oso, esto es Medo Persa, la cual se alzaba de un costado más que del otro, Medo Persa, porque los persas tenían más poder que los Medos, entonces se alzaba más de un lado que del otro. Dice, después de esto miré y otra semejante a un leopardo, eso es Grecia, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Grecia, después de Alejandro Magno, se dividió en cuatro partes. Se dividió entre cuatro líderes, de los cuales va a salir la bestia, de hecho. Uno de los cuales va a salir la bestia. Por eso dice aquí que tenía cuatro cabezas. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Esta es Roma, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Ahí vemos como el hierro está conectado con Roma. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía diez cuernos, diez cuernos. Vemos aquí entonces esta bestia diferente a las anteriores. Tenía diez cuernos y igual que la bestia que estamos viendo en Apocalipsis, con diez cuernos. Aquí en Daniel es interesante ver que esta es la última bestia y esta es la bestia que llega hasta el fin de los tiempos. Pero esta bestia empezó, o sea, cuando Yahushua vino, ya esta bestia estaba en el poder. Entonces, han sido dos mil años con esta bestia estando en el poder. Solo que por un momento con el papado, como que salió de la luz, por decirlo así, como que se escondió, puesto que pasaron de ser emperadores a ser papas. Los líderes de Roma, con Constantino. Constantino fue el último. De hecho, se dice que Constantino fue el primer papa. Bueno, ellos dicen que el primer papa fue Pedro, ¿verdad? Pero Constantino fue el que legalizó en el imperio romano el cristianismo y antes de morir lo convirtieron en papa. Entonces, ya después de él, ya los líderes no eran emperadores, repito, sino que eran llamados papas. Daniel 11, 36 dice, el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Elohim. Aquí está hablando de la bestia, la bestia. Los cristianos dicen que es el anticristo, pero es la bestia. Contra el Elohim de los Elohim hablará maravillas, o sea, contra Yahweh, y prosperará hasta que sea consumada la ira, o sea, en las plagas postreras. De hecho, hasta la quinta plaga postrera, la quinta copa de la ira que vamos a ver después en Apocalipsis, es el momento en el que esta bestia cae del poder. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Apocalipsis 13, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Recuerdan? Aquí vimos que el leopardo era Grecia. Entonces, el imperio mundial, lo que hoy en día se le llama el nuevo orden mundial, ¿verdad? Como lo ha llamado el Illuminati. El nuevo orden mundial, espiritualmente, es como un leopardo. La razón por la que Grecia era como un leopardo, es por la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó el mundo. Así como un leopardo es súper rápido. Entonces, quiere decir que igual de rápido para conquistar el mundo va a ser este imperio. Después dice, entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Sus pies como de oso. ¿Recuerdan? Aquí el oso era la segunda bestia que se mencionó, Medo Persa. Y el hecho de que decía, levántate y devora mucha carne, fue lo que se le dijo. Entonces, quiere decir que mataría mucha gente. Vemos aquí que la bestia de Apocalipsis, entonces, además de llegar a tomar el gobierno de una manera veloz, como un leopardo, cuando lo haga, va a matar mucha gente. Va a devorar mucha carne al hacerlo. Dice, y su boca como boca de león. Su boca como boca de león. El león representaba a Babilonia. Bueno, esto quiere decir que la bestia, el nuevo orden mundial que se está levantando, es una mezcla de las características de los imperios anteriores. Entonces, por decirlo así, lo peor de los imperios anteriores, cada uno de ellos se unió para ser a esta última bestia. El imperio de este final de los tiempos. Básicamente un mutante. El hecho de que tiene boca como de león, quiere decir que habla como un rey. A pesar de no tener la autoridad de rey, porque repito, ¿verdad? Hoy en día, las monarquías no existen, y las que existen allá en España o en Inglaterra son como de mentiras. En el sentido de que son puro imagen, solo imagen. Y en lo que respecta a la de Inglaterra, esa se robó la corona, en realidad, y el trono. Si lo investigan, ella ni siquiera debería estar ahí sentada, y su familia. Entonces, lo que nosotros sabemos de monarquía hoy en día, no es nada con lo que era antes. Y la escritura habla de que a la bestia no se le va a dar el honor del rey. ¿Verdad? Como hoy en día, por ejemplo, que las personas son presidentes, o el secretario general de la ONU, cosas así. No se les llama reyes. Pero va a hablar como tal, se va a creer en su corazón uno. Y sería como un abucodonosor. ¿Y qué fue lo que hizo que el abucodonosor terminara como un animal? Las palabras que habló en contra del Altísimo. Dice entonces, si la bestia que vi era semejante a un leopardo, va a gobernar muy rápido. Sus pies como de oso, va a pisotear lo que conquiste. Y su boca como boca de león, va a hablar como un rey. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Con respecto al gobierno de la bestia, el líder mundial, hay algo curioso. Acabamos de ver en el capítulo anterior que el dragón cae. Cuando el dragón cae, ya es llamado serpiente, ¿recuerdan? O sea, como que al estar en el cielo es llamado dragón. Al venir a la tierra es llamado serpiente. Aquí acabamos de ver que dice que el dragón le da su autoridad. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, por otro lado, si entendemos que el dragón es Satanás, y en Apocalipsis 12 lo sacaron del cielo, entonces en realidad ahí ya se le acabó la autoridad. Cuando lo sacan del cielo, la verdadera autoridad que haya tenido Lucifer sobre este mundo se le quita cuando cae del cielo la tierra. Claro, va a engañar al mundo para que le sigan dando autoridad, pero eso ya no es la autoridad de Yahweh, simplemente los hombres elevándolo a él como Elohim. Entonces, hay que entender que aquí lo que está diciendo es que el dragón, estando ahorita en el cielo, es el que está haciendo todo, influenciando en este mundo, para que se levante el nuevo orden mundial y el líder de ese nuevo orden mundial que sería la bestia. Entonces, el dragón le da trono, como lo dice aquí, y el dragón le dio su poder y su trono. Entonces, vemos que la bestia no es el dragón, porque obviamente es el dragón al que le está dando el poder, a pesar de que se parecen, ¿verdad? Porque tienen la misma cantidad de cabezas y de cuerpos. Eso muestra que están conectados. Uno es lo que está en la tierra y otro es lo que está en el cielo. Entonces, el dragón le da su poder y su trono y gran autoridad. Después dice, Este es un verso que es un problema para la mayoría de doctrinas, porque en el cristianismo se enseña, no todo el mundo, pero la mayoría de cristianos, se les ha enseñado que la bestia va a ser un hombre que va a aparecer en el mundo y que en algún momento lo van a matar y de repente va a resucitar. Entonces, todo el mundo va a decir, ¡Ay, resucitó! Este es el líder mundial, hay que aceptarlo. Eso es lo que enseñan comúnmente interpretando este verso de una manera muy literal. Y si sucediese algo así, sería demasiado obvio. Más que por décadas se ha venido diciendo que así es como se va a presentar el anticristo. Entonces, si pasara, todo el mundo debería decir, ¡Es el anticristo! ¡Aléjense! Entonces, ese son el tipo de cosas que me hacen a mí pensar que así no va a pasar. Ahora, voy a volver a leer el verso, vemos la interpretación que eran los cristianos y después vamos a ver cuál es la interpretación más correcta. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, la gente dice, van a matar al líder mundial, una herida a la cabeza y después van a resucitar. Hay ahorita gente que está esperando, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II se levante de los muertos para ser la bestia, como cumplimiento de esto. Había gente que, ¿verdad? Como recuerdan, Obama tiene muchas características de la bestia, pero había mucha gente que decía que a Obama le iban a disparar y después iba a levantar de los muertos. Entonces, mucha gente está esperando que aparezca un líder, que lo maten, pero que se vuelva a levantar. Eso lo podrían hacer, o sea, no se necesita una resurrección. Podrían hacer un clon, podrían hacer un montón de cosas, podrían hacer una actuación de que lo mataron. Muchas formas de hacer eso falsificado, pero vuelvo y repito, sería demasiado obvio y no creo que así pase. Además de que si leemos con cuidado el verso, dice, una de sus cabezas, para interpretar que es una persona a la que van a matar, entonces la persona tendría varias cabezas. ¿Me explico? Al decir que es una de sus cabezas, está hablando de una de las siete cabezas de la bestia, y las siete cabezas de la bestia son imperios. Entonces está diciendo que uno de los imperios fue herido directamente a la cabeza, o sea, que uno de los imperios cayó porque su líder cayó. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo. Y ahora ese mismo imperio se va a volver a levantar. Entonces el hecho de que el imperio haya caído y se vaya a volver a levantar, un imperio que controló el mundo, cayó y se vuelve a levantar para controlar el mundo, es algo sorprendente. Y por eso es que dice que la gente se va a sorprender y lo va a seguir. No que la gente sepa lo que está haciendo. Ustedes saben cómo son las masas con respecto a la democracia y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces es el hecho de que las masas están esperando el nuevo orden mundial, lo desean, porque han sido programados para pedirlo, para desearlo. Digamos, el Illuminati provocó lo del 9-11, ¿verdad? Lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, en las dos torres, para meterle al mundo la idea del terrorismo. Tengan miedo. ¿Quieren seguridad? Denos sus derechos. Denos su privacidad. Entonces la gente es la que viene y pide entregar sus derechos, volverse esclavos. Así como van a llegar a pedir la marca de la bestia, el chip. ¿Me explico? Entonces la gente ha llegado a ser programada, indoctrinada, para pensar que el nuevo orden mundial es algo necesario y por ende la gente está esperando que reviva. ¿Estamos? Hay dos posibilidades con respecto a cuál es el imperio del que está hablando. Yo he mostrado ambas en varios de los programas. Lo que más comúnmente se habla es que es Roma. Eso es lo más común. ¿Qué es Roma? Que Roma obviamente estaba en el tiempo de Yahushua. Cuando se fue a Yahushua años después cayó y se ha estado volviendo a levantar en los últimos siglos. Básicamente como lo ponen en pocas palabras. Por otro lado, recuerdan que leíamos en el libro de Yashar que Nimrod, el líder de Babel, el primer imperio mundial que hubo, Nimrod fue herido a la cabeza. ¿Recuerdan? La vez pasada habíamos visto Esaú mató a Nimrod. Se dice que ese Nimrod que mató a Esaú fue el hijo de Nimrod que se llamaba Nimrod. Una herida a la cabeza. Por otro lado, se dice que al Nimrod, Nimrod lo terminó matando a Abraham en la guerra que él tuvo contra Amrafel que es otro nombre de Nimrod. ¿Recuerdan? Para liberar a Lot, su sobrino. Entonces se dice que ahí Abraham mató a Nimrod. Entonces al Abraham matar a Nimrod mató al líder del primer imperio mundial. Babel hace unos años salió una noticia de que habían descubierto la tumba. Entonces si descubrieron el cuerpo pueden clonarlo. Entonces se cree que la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño puede ser un clon de Nimrod. El primer líder mundial terminaría siendo el último líder mundial. El Illuminati ha venido clonando personas desde hace décadas. Simplemente que no nos lo han dicho por CNN y los diferentes lugares que vemos por tele. Entonces la gente piensa que mentira nunca han clonado un hombre pero en realidad llevan rato haciéndolo. Ahora sería interesante si Nimrod fue muerto por una herida a la cabeza y él era el líder de la bestia primera en el sentido de siete bestias. Entonces si fuese clonado para que volviera a salir en el mundo sería como que su herida a la cabeza fue sanada. Entonces no solo se levantaría su imperio Babel confusión que fue el original de donde salió Babilonia sino que sería él mismo levantándose pero para la gente sería simplemente una persona más porque nadie ninguno de nosotros podría reconocer a Nimrod ¿verdad? Ninguno de nosotros va a ver al líder mundial y le va a decir mira es Nimrod lo clonaron porque ninguno de nosotros lo ha visto. Entonces para nosotros sería una persona más. Entonces dice vi una de sus cabezas está hablando de uno de los imperios no debemos esperar a que alguien se haya herido en la cabeza y resucite porque está hablando de uno de los imperios una de las cabezas de la bestia está claro vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces vea que primero menciona adoraron al dragón la gente no va a adorar al dragón dándose cuenta de lo que está haciendo la gente al seguir el gobierno mundial va a adorar automáticamente al poder que le dio ese gobierno ¿me explico? al seguir el nuevo orden mundial van a adorar al elojín de ese nuevo orden mundial que es el dragón la gente va a terminar adorando al dragón porque están de acuerdo con lo que la bestia está hablando y van a adorar a la bestia porque van a verle como un héroe en el sentido de que va a vencer en todas las guerras y todo lo demás vea que dice y ellos dicen ¿y quién podrá luchar contra ella? vean que dice quién podrá luchar contra ella entonces la bestia tiene como especialidad la guerra la bestia va a ser buena para pelear en la guerra es de ahí donde se puede deducir en parte que la bestia viene a iniciar la tercera guerra mundial que está por iniciar ¿verdad? todo el mundo habla de rumores y rumores y rumores está por iniciar Donald Trump está amenazando a Corea del Norte no estoy diciendo que Trump sea la bestia Donald Trump está amenazando a Corea del Norte Corea del Norte está amenazando a Estados Unidos y obviamente por allá por Israel también está el montón de conflictos que ha habido por décadas de décadas entonces han habido rumores de guerra por mucho tiempo en cualquier momento explota la tercera guerra mundial como hemos hablado en otras ocasiones ese momento en el que la tercera guerra mundial oficialmente inicia yo he visto noticias donde dicen ya inició la tercera guerra mundial dos semanas después nada ha pasado entonces repito rumores de guerra son una cosa otra cosa es cuando ya verdaderamente inicia y eso es en el segundo sello recuerdan que el segundo sello de Apocalipsis dice en Apocalipsis 6 cuando abrió el segundo sello Apocalipsis 6.3 cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven salió otro caballo de color rojizo al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros y se le dio una espada muy grande entonces se le dio poder para hacer que se mataran los unos a los otros aquí vemos que la bestia la gente va a decir ¿quién puede luchar contra la bestia? entonces parece ser el mismo ser ¿me explico? es como que la bestia está haciendo sus cosas ahorita sea donde sea que esté en el mundo está haciendo sus cosas está tratando de meterse en el poder o quizá ya está en el poder pero mi punto es que él va a estar actuando durante el inicio de los últimos 7 años pero no va a estar oficialmente como el líder del mundo durante los 7 años completos y eso es lo que quiero dejar claro ahorita no va a estar oficialmente como el líder del mundo él va a iniciar a ser el líder del mundo ya empezado los últimos 7 años por un lado aquí estamos viendo que el segundo sello es la guerra tercera guerra mundial iniciada por un hombre en particular que se le da autoridad para hacer eso para matar a gente a lo loco y al ser el segundo sello entendemos que ya es después del inicio de los últimos 7 años puesto que los últimos 7 años empiezan con el primer sello entonces quizás son meses quizás un año no sabemos cuánto va a durar entre un sello y el otro yo diría que meses hasta que suceda podemos saberlo entonces entre el primer sello y el segundo sello va a haber tiempo algún tiempo ese tiempo va a ser desde que empiezan los últimos 7 años el inicio de los últimos 7 años hasta que empiece la tercera guerra mundial aún ahí es posible que la bestia todavía no tenga la autoridad mundial o sea que tenga autoridad pero que no tenga autoridad mundial todavía y ahorita voy a explicar por qué cuando lleguemos a ese punto dice también se le dio boca a la bestia que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio poder para actuar 42 meses ahí está la clave se le dio poder para actuar 42 meses 42 meses son 1260 días 3 años y medio ahora en inglés este verso en inglés por alguna razón por alguna razón yo no he encontrado una versión en español que lo diga así entonces por eso les digo en inglés en inglés es muy particular porque en inglés dice y le fue a autoridad para continuar por 42 meses ese continuar no aparece en las versiones en español no sé por qué pero al entender que dice continuar quiere decir que ya estaba ya estaba actuando y llegó un momento donde se le dijo ok siga 42 meses estamos entonces por eso digo él ya está haciendo algo y va a iniciar la tercera guerra mundial pero todavía no va a estar oficialmente como el líder mundial hasta este momento donde se le dan 42 meses ¿me explico? ahora me voy a adelantar en apocalipsis 16 cuando están cayendo las plagas postreras las plagas postreras son 7 suceden en 3 años y medio como siempre repito no podemos saber ¿verdad? con exactitud hasta que se cumpla en cuánto tiempo se van a cumplir cada una de las plagas si se va a cumplir digamos un día después 5 meses después 5 meses después o una un día 3 meses después 5 meses después 8 meses ¿verdad? el padre lo hace como él quiera digamos dividir 3 años y medio en 7 por ejemplo puesto que son 7 plagas en la quinta que es el verso 10 dice el quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas la gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el elohim de los cielos por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras entonces el gobierno de la bestia se acaba en la quinta plaga postrera ¿está claro eso? porque se oscureció perdió el poder entonces sería desde la quinta plaga 42 meses para atrás donde él continúa con el poder ¿está claro eso? espero que esté quedando claro entonces si es en la quinta plaga son 3 años y medio digamos que nos devolvamos para atrás y digamos que todos fueran exactos entonces nos devolveríamos hasta el quinto sello 3 años y medio voy a volver a explicar eso 42 meses son 3 años y medio como sabemos los 7 últimos años se dividen en 3 y medio y 3 y medio no por eso quiere decir que por ser 3 años y medio tiene que ser en estos o en estos no pueden ser en 3 años y medio aquí en el medio y eso es básicamente lo que está pasando son 3 años y medio y 3 años y medio estos son los sellos estas son las plagas postreras sellos plagas postreras en el séptimo sello se dan las trompetas ven el rollo con los 7 sellos el séptimo sello son las 7 trompetas entonces 3 años y medio 3 años y medio sellos plagas postreras copas de la ira estamos entonces ya vieron 3 años y medio 3 años y medio ahora si fuese que todo va a durar exactamente lo mismo entonces tendríamos que vivir 3 años y medio entre 7 para ver cuánto duraría cada sello cuánto duraría cada plaga postrera serían 1260 días entre 7 180 días cada uno sería digamos que fuese exacto repito estoy diciendo digamos digamos un sello 180 días después el segundo sello 180 días el tercer sello 180 días cuarto quinto sexto séptimo y empieza los últimos 3 años y medio entonces si fuese así y todo empieza en el próximo Pesaj entonces la tercera guerra mundial empezaría 6 meses después de abril septiembre octubre será el próximo año repito 6 meses después de abril si fuese así entonces todo esto lo estoy haciendo para entender algo muy simple si fuese exactamente 180 días entre un sello y el otro y entre una plaga postrera y la otra entonces en la quinta plaga postrera se le quita el poder a la bestia entonces desde la quinta plaga postrera nos tendríamos que devolver 42 meses y llegaríamos al quinto sello si fuese exacto quedaremos en el quinto sello eso querría decir que aún durante la tercera guerra mundial la bestia todavía no habría tomado el poder como líder mundial y en realidad también me sorprende porque son varias cosas que se salen de lo que normalmente se enseña en el cristianismo porque ellos están esperando que el templo esté construido desde el inicio hemos visto que eso no es necesario ellos están esperando que la bestia sea el que firme un tratado de paz por 7 años que eso no es necesario como ya lo hemos visto porque están malinterpretando y sacando de contexto versos de la escritura ellos esperan que el sacrificio continuo básicamente empiece desde el inicio de los 7 años tampoco es necesario esperan que la bestia sea el anticristo están equivocados esperan el rapto antes de los últimos 7 años entonces son un montón de cosas podría seguir contando que los cristianos esperan que cuando nos metemos en la escritura no van a pasar así entonces por eso quiero dejar eso claro el líder mundial llamado aquí la bestia va a estar en poder va a estar de alguna manera influenciando el mundo durante el inicio de los últimos 7 años pero todavía no va a ser la cara del nuevo orden mundial hasta por ahí del quinto sello está claro y por eso dice que se le permite continuar en el poder porque ya estaba pero como son 42 meses y llega hasta la quinta plaga postrera entonces en realidad quiere decir que se lleva la mayoría de la segunda mitad y si se lleva la mayoría de la segunda mitad solo va a tener un poquitito de protagonismo en la primera mitad desde el quinto sello hasta la séptima trompeta y curiosamente es como que va a entrar al poder para matar a los dos testigos porque a los dos testigos los matan entre la sexta y la séptima trompeta días antes de la séptima trompeta matan a los dos testigos dice también se le dio boca a la bestia vamos de vuelta a Daniel 7 después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos grandes dientes de hierro devoraba y desmenuzaba pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos Daniel está viendo la bestia que se levantó en el mundo y la bestia tiene 10 cuernos o sea quiere decir que el gobierno mundial controla la tierra a través de 10 líderes y mientras él estaba viendo a esos 10 líderes salió otro entre ellos ese otro como les digo es lo que se le llama el cuerno pequeño la bestia los cristianos lo llaman el anticristo mientras yo contemplaba los cuernos otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 3 cuernos de los primeros este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia entonces vemos que es un hombre el cuerno es un hombre los otros 10 también cuando este sale 3 de los anteriores caen se acuerdan algo que habíamos notado antes con respecto a Obama por lo menos fue que desde que entró Obama cuando entró Obama al poder en Estados Unidos cayó Libia cayó Egipto y Damasco algo muy particular con respecto a Obama y los lugares que cayeron también son particulares porque son bíblicos y lo digo como un ejemplo de como se puede dar algo similar cuando aparece el líder mundial que se va a convertir en la bestia va a hacer caer a otros 3 líderes entonces solo quedarían 7 más la bestia si la bestia aparece en el mundo al inicio de la tercera guerra mundial y él es el que termina ganando la guerra quizá durante esa tercera guerra mundial 3 líderes de 3 naciones que estén en la guerra caigan por ejemplo ahorita Trump tiene influencia en Estados Unidos no tiene influencia en Francia entonces los 42 meses es cuando el líder mundial tenga influencia en todos los países no solo en el país donde haya empezado o en la corporación o en la ONU por ejemplo entonces dice fueron arrancados tres cuernos de los primeros este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia vuelvo a este mismo a este mismo hombre porque la verdad es que yo creo que de verdad es un muy buen ejemplo de bestia Obama hablaba con gran insolencia habla con gran insolencia todavía está vivo entre comillas Obama tiene como que un carisma muy muy particular y tiene una forma de hablar también muy correcta por decirlo así que entretiene no sé cómo decirlo y es bueno diciendo chistes también entonces él captura a las personas que lo oyen y dice grandes insolencias repito estoy usándolo como ejemplo si al final termina obteniendo el poder pues ese es pero es un buen ejemplo el hecho de que él hablaba como si fuese el mejor presidente del mundo como si nunca hubiera habido nadie como él como que se acuerdan cuando leyó en el lugar donde sucedió lo de las torres que leyó salmo 46 y dijo yo soy Elohim cuando ha hablado de que el discurso que dio Yahushua en el monte de los olivos ellos no lo pueden no lo podrían aplicar porque el ejército caería un montón de cosas que ha dicho el hecho de que es musulmán pero dice ser cristiano etc es un ejemplo de hablar grandes insolencias estuve mirando en Daniel 7 9 hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días esto ya se los he dicho Daniel es como el apocalipsis del antiguo testamento y a Johanan conocido como Juan cuando él llega al cielo para recibir la visión él llega y ve 24 tronos y 24 ancianos sentados en los tronos aquí estamos viendo que Daniel llega y son puestos los tronos y después se sienta un anciano de días entonces a Daniel se le está mostrando minutos antes lo que después llegó Yahuhanan a ver repito cuando Yahuhanan llegó ya estaban los tronos y gente sentada cuando Daniel llegó apenas estaban colocando los tronos o sea Daniel llegó cuando estaban acomodando la sala de hecho es posible que Daniel sea uno de los que le toca sentarse en uno de sus tronos es posible repito porque lo más posible lo más lógico es que los 24 tronos sean de los 24 profetas que hablaron de que Yahushua vendría al mundo los judíos no ven a Daniel como un profeta pero sabemos que Daniel profetizó muchísimo entre esas cosas la venida del Mesías en el 9 entonces y Yahushua lo llamó profeta entonces tiene sentido que estuviese ahí dice y se sentó un anciano de días y abue su vestido era blanco como la nieve el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo un río de fuego procedía y salía de delante de él miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos el juez se sentó y los libros fueron abiertos hay otras versiones que en vez de decir el juez se sentó dice el tribunal entonces en unas dice tribunal en otras dice el juez si fuese el tribunal como dice pocas traducciones lo dicen así pero si fuese el tribunal entonces es que se sentan los ancianos que vemos en apocalipsis pero si es el juez es Yahushua entonces hay unos que dicen la corte o tribunal se sentó la corte entonces sería el anciano de días se sienta y después se sientan los 24 ancianos con esa traducción obviamente pero con la otra traducción el juez está escrito que Yahweh dio todo juicio a su hijo ¿verdad? y en apocalipsis vemos que después de ver al anciano y a los 24 ancianos aparece un cordero y al cordero se le da el libro que tiene 7 sellos y cuando empieza a abrir los sellos es donde empieza el castigo en el mundo los sellos del apocalipsis y las trompetas entonces en el apocalipsis vemos se sienta el anciano los 24 ancianos alrededor viene el cordero se le da el libro y él abre el libro en Daniel estamos viendo que él llega a ver los tronos se sienta el anciano el Yahweh después se sienta el juez que sería el cordero porque le dio todo juicio al cordero al hijo y dice aquí el juez se sentó y los libros fueron abiertos sería como el cordero se sentó y abrió el pergamino los sellos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego también a las otras bestias les había quitado su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo ayer parte de lo que hablé en el desprograma es de como algunas personas van a sobrevivir después de las plagas postreras y esas personas van a poder multiplicarse nuevamente por mil años por eso aquí dice que a las otras bestias se les permitió vivir hasta cierto tiempo o sea los otros imperios las otras naciones que sobrevivan van a poder seguir viviendo dice miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él lastimosamente por las traducciones tengo que decir las dos posibilidades verdad si lo vemos con la traducción de que es la corte la que se sentó sería entonces que el que llega ahí es el Mesías pero si el juez es el que se sentó entonces es el cordero que se sentó este hijo de hombre es la segunda venida el último y por eso Yahushua dijo la venida del hijo del hombre será como los días de Noé de hecho es claro que aquí está hablando del fin de los tiempos en el fin de los tiempos Yahushua está en el cielo por eso cuando viene este hijo del hombre es lo que vemos en Apocalipsis 12 se acuerdan Apocalipsis 12 que el hijo es arrebatado para el trono de Yahweh y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono aquí estamos viendo venía uno como un hijo de hombre vino hasta el anciano de días o sea hacia Yahweh y hacia su trono está claro entonces tiene sentido que aquí está hablando de la segunda venida una vez que ya murió y resucitó y llegó al cielo para recibir autoridad y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio estima y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas nos sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido a mí Daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron me acerqué a uno de los que allí estaba y le pregunté la verdad acerca de todo aquello me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después recibirán el reino los apartados del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies se acuerdan ahora que vimos lo de Miqueas que es una característica similar por un lado se puede entender como que Yahweh iba a usar a esta bestia que tiene uñas de bronce dientes de hierro para destruir a los impíos en el mundo y por otro lado obviamente que Yahweh enviaría al hijo que regirá las naciones con vara de hierro para que destruya a los imperios del mundo dice así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido ante el cual habían caído 3 este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros ese es la bestia ese cuerno pequeño es la personificación de la bestia que estamos viendo aquí en Apocalipsis 3 también se le dio boca a la bestia que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio poder para actuar 42 meses en Daniel 7 hablará palabras contra el altísimo a los apartados del altísimo quebrantará va a matar a los dos testigos y pensará en cambiar los tiempos y la ley los tiempos y la ley esto ya lo ha hecho cambiando el sábado al domingo cambiando el calendario yahudí al gregoriano cambiando los meses cambiando los días los nombres de los días por nombres de ídolos cambiando los nombres de los meses también ha cambiado el tiempo cambiando las fiestas de Yahweh por las fiestas paganas pero es posible que vaya aún más allá puesto que ya hoy en día se entiende mucho mejor por decirlo así cómo funciona el tiempo entonces se cree que con el colisionador de partículas están tratando de cambiar el tiempo o de controlar el tiempo entonces el hecho de que aquí aparezca dice y serán entregados en sus manos hasta tiempo tiempos y medio tiempo o sea 42 meses se le va a permitir a la bestia controlar el tiempo y controlar la ley y como les digo se cree que con el colisionador de partículas va a poder hacer lo del tiempo y lo de la ley es simplemente el ser el poderoso del mundo va a eliminar la ley de Yahweh la Torah como antiguo recuerdan antiguo prohibió la circuncisión prohibió leer la Torah prohibió mantener el Shabbat y prohibió mencionar el nombre de Yahweh es lo mismo hoy en día nos van a prohibir purificarnos o sea alejarnos de los deseos de la carne o sea la circuncisión nos van a prohibir descansar en el Mesías el Shabbat nos van a prohibir decir el nombre de Yahweh de su hijo entonces dice y le serán entregados de sus manos hasta tiempo tiempos y medio tiempo tiempo es un año tiempo son dos años y medio tiempo medio año entonces son tres años y medio que también se dividen en cuarenta y dos meses la misma cantidad de tiempo que se mencionó aquí en Apocalipsis ahora vamos a Daniel once treinta y seis dice el rey hará su voluntad se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo el Elohim contra el Elohim de los Elohim hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira ya lo habíamos leído ahora al inicio porque lo determinado se cumplirá pero ya vimos como esto será en la quinta plaga postrera recuerdan hasta que sea consumada la ira cuando se va a oscurecer su reino entonces vamos a Apocalipsis 13 6 y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh oigan para blasfemar de su nombre si el nombre no es importante entonces ¿por qué esto aparece aquí? ¿y por qué la bestia haría tal cosa? blasfemar de su nombre entonces una forma de entenderlo además de las obvias de cómo todo el mundo pasa blasfemando de su nombre cuando los dos testigos aparezcan van a predicar del nombre nada raro que el papa y el líder mundial se burlen de estos dos hombres que andan diciendo que el nombre importa ¿me explico? nada raro que diga ¿pero qué les pasa a ustedes el nombre? el nombre no sirve para nada es blasfemar en contra del nombre entonces y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh para blasfemar de su nombre de su mishkan y de los que moran en los cielos el mishkan haría alusión a la congregación ¿verdad? en la tienda donde está el espíritu de Yahweh o sea la iglesia escogida entonces la bestia va a usar su boca para blasfemar en contra del nombre en contra de la congregación escogida y en contra de los que están en el cielo los ángeles y se le permitió hacer guerra contra los apartados y vencerlos lo acabamos de leer en Daniel se le va a permitir hacer guerra contra los dos testigos y matarlos y después va a matar a los que cumplen los mandamientos pero no mantienen el nombre como lo vimos en el 12 ¿verdad? en el capítulo anterior también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación vean como ahí confirma que él ya estaba en poder de alguna manera en algún lado y cuando se le da autoridad por 42 meses se le da autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación o sea ya es un gobierno mundial se convierte en el líder mundial nuevo orden mundial también hay que entender no quiere decir eso que ya no haya presidente en ningún país básicamente el presidente de Costa Rica tendría que responderle a otra persona y esa otra persona al líder mundial entonces y se le permitió hacer guerra contra los apartados y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación como lo dice Daniel 721 ya lo leímos y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra oigan la clave cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo entonces solo los que no están ahí escritos van a adorar a la bestia entonces los impíos los que no van a ir al reino de Yahweh de fijo van a adorar a la bestia y van a ser muchos entonces va a ser un poco sorprendente ver tanta gente engañada ver tanta gente tan segura segura de que ese líder es la salvación del mundo como hemos visto gente engañada con otro montón de líderes en el pasado constantemente dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero vea como lo llama ahí el libro de la vida del cordero como confirmando que el libro de siete sellos es el libro de la vida puesto que fue dado al cordero y solo él es digno de abrirlo entonces dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo muy importante esto o sea Yahushua fue sacrificado por nosotros desde el principio del mundo que quiere decir eso que Yahweh cuando creó el mundo él ya sabía que su hijo tenía que ser sacrificado por el mundo entonces Yahweh creó el mundo sabiendo que tenía que entregar a su hijo vean la bondad del padre no es como que él de repente dijo uy ahora tengo que darles a mi hijo sino que él sabía tengo que dar a mi hijo para que mi creación pueda venir a mí entonces desde el inicio el hijo desde el puro inicio Yahushua le dijo a Yahweh yo me entrego pero si lo sorprendente de este caso es que Yahushua se entregó desde el inicio del mundo porque desde antes de que Adán y Eva comieran del fruto Yahweh sabía que iban a comer del fruto entonces Yahweh sabía que iba a tener que ir a morir por nosotros inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga aquí hace un quiebre el capítulo Yahuhanan en este caso el espíritu de Yahweh a través de Yahuhanan hace un quiebre como dando a entender que ya terminó de explicar lo de la primer bestia el líder mundial gobierno de la tierra y por eso dice si alguno tiene oído oiga como dando a entender si alguno entiende entonces que lo haga puesto que no solo está hablando de oír una voz sino de entender lo que la voz está diciendo la voz del profeta si alguno tiene oído oiga los que adoran son como las imágenes que adoran tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír entonces aquí vemos que Yahweh dice si tiene oídos oiga si usted no adora ídolos va a poder entender si usted adora ídolos no va a entender por eso los católicos no leen el apocalipsis les da miedo y es sorprendente en el sentido de que alguien orgulloso se reiría de esto diría que todos tienen oídos como va a ser esto escrito por el todopoderoso sin entender que el mismo está siendo sordo por ese mismo orgullo y no entiende las palabras de Yahweh dice entonces si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va a cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los apartados nosotros debemos tener fe y paciencia en este punto que si nosotros nos comportamos bien nos va a ir bien pero si nosotros andamos matando nos van a terminar matando y eso es eso es verdad es clásico y eso se ha visto en la historia de toda persona que anda matando a alguien lo termina matando a él y de la misma manera que él andaba matando el que a hierro mata hierro muere como dicen por ahí el que lleva a alguien cautivo lo van a terminar llevando a él cautivo entonces nosotros debemos hacer la voluntad del padre para que se cumpla con nosotros la bondad del padre después vi otra bestia que subía del suelo en hebreo arets es tierra adamá es suelo entonces arets es el nombre del lugar donde vivimos la tierra pero el suelo donde está el polvo se dice adamá por eso del polvo adamá agarró Yahweh para formar a adam y por eso se llama así adam fue tomado de la adamá del suelo del polvo estamos entonces vio salir del suelo así como el mar representa las naciones recuerdan que el mar también representa el seol y también representa las naciones porque las naciones que no siguen a Yahweh van directo hacia el seol en el sentido de que el agua de mar no se puede beber representa muerte la tierra son los creyentes el mar es agua salada sobre tierra entonces las naciones son personas que podrían creer porque son tierra pero están bajo agua de muerte que es todo lo pagano entonces las naciones son el mar en este caso es la tierra la tierra son los creyentes porque recuerden que a los creyentes son tierra para que uno venga y traiga la semilla que es Yahushua y la semilla que es la palabra de Yahweh crece y se hace un árbol y da fruto entonces mar las naciones tierra los creyentes árboles los que confiesan y por ende son salvos entonces ahora dice aquí que de la tierra salió otra bestia la primer bestia salió de entre las naciones como un gobierno mundial ahora esta bestia está saliendo como un líder espiritual de entre la religión de creyentes que no son árboles entonces no dan fruto y por eso como el cristianismo en este caso principalmente el catolicismo hemos hablado de como el papa se lleva el título de falso profeta es el que principalmente cumple la posición de falso profeta entonces primero quiero que quede claro eso el capítulo 13 se divide en dos partes el gobierno mundial y la religión mundial la personificación como líder mundial y la personificación del falso profeta líder religioso acabamos de empezar con la segunda el que sale de entre los creyentes verdad porque los católicos y cristianos los podemos incluir ya que hoy en día los cristianos están volviendo al catolicismo aunque no o sea no completamente no se llaman católicos pero aceptan al papa no se llaman católicos pero aceptan a los católicos como hermanos entonces si son hermanos son del mismo grupo entonces y eso es lo que es el ecumenismo se están mezclando todas las doctrinas bajo el papa por eso sale de entre los creyentes los creyentes todos los cristianos dicen creer en la escritura verdad todos los cristianos dicen creer en la biblia usted cualquier cristiano le dice usted cree en lo que dice ellos dirán sí el problema es que no la han leído entonces no saben en qué creen el enemigo se va a aprovechar de eso para engañarlos engañarlos a través de las emociones porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas si una persona no conoce la escritura se va a guiar por la emoción y va a llegar la bestia a engañarlos entonces dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón entonces a simple vista parece ser un cordero y el cordero en la escritura es Yahushua entonces es un líder que se está haciendo pasar por creyente en el cordero se está haciendo pasar por seguidor del mesías Yahushua pero en realidad cuando abre la boca nos damos cuenta que es un dragón o sea es un lobo vestido de oveja porque cuando abre su boca nos damos cuenta que es el mismito Satanás verdad usted puede ver al papa y todo el mundo dice vean que humilde vean que como se ve pero cuando empieza a hablar nos damos cuenta que es Satanás hablando a través de él porque va todo en contra de la escritura ayer alguien escribió al desprograma y decía pero es que yo no entiendo algo así porque en realidad yo no los leí fue pimp pero algo así como que el hombre estaba diciendo como hago yo para creerles yo dudo que todo lo que siempre me han enseñado es mentira y o sea el hombre casi que estaba preguntando como diciendo como hago yo para cambiar de lo que creer de creer en este hombre a creer en ustedes cuando no se trata de que crean en mí no se trata de que cambien de la dirección de un hombre a otro hombre se trata de que sigan al padre de que sigan la escritura entonces como nos damos cuenta que el catolicismo es falso le damos la escritura pero lamentablemente mucha gente no quiere esforzarse no quiere ponerse a leer simplemente quiere que se lo digan y al final van a terminar engañados porque no van a ir a investigar lo que les dicen entonces preguntaba yo dudo que todo lo que me hayan enseñado es mentira como ustedes dicen ya hay por supuesto puede dudar pero haga algo al respecto para que se den cuenta que es verdad y si es mentira entonces vaya para que después me pueda ayudar a mi o sea si yo estoy diciendo algo que está mal lo explico así es pero no lo investiga como es que vamos a darnos cuenta de la gente de quienes son como son por sus frutos por sus frutos los conoceréis así de simple por sus frutos los conoceréis y la escritura dice que nosotros debemos dar sacrificio de alabanza fruto de labios que confiesen su nombre entonces las palabras que hablamos también son frutos por eso vemos aquí que el falso profeta cuando abre la boca da frutos de dragón con solo oírlo hablar no hay que verlo actuar entonces es muy triste la gente no quiere investigar les da pereza dicen hombre yo me quedo con lo que ya aprendí estoy muy viejo aquí me quedé que peligro ese pensamiento también que peligro pensar que uno es muy viejo para aprender algo nuevo cuando se ha visto eso bueno siempre se ve pero en realidad todos los días se aprende algo nuevo mientras usted esté vivo puede aprender y hay mucha gente que ya viejo se vuelve vago mentalmente intelectualmente y no quiere aprender nada más dicen hombre yo ya fui a la universidad hasta aquí llegué olvídese de eso yo no vuelvo a estudiar se cree sabio y se cree sabio eso es lo peor fuera que por lo menos reconoce que no sabe nada pero no dice no yo ya estoy viejo y por ende lo sé todo entonces después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos que interesante ahora que pienso esto porque si en el otro líder los diez cuernos son diez líderes estos dos cuernos serían dos líderes también en el Vaticano hay dos líderes lo que le llaman el Papa Negro y el Papa Blanco el Papa Negro no es que sea negro de piel es que se mantiene en la oscuridad en la sombra se mantiene escondido y es el líder de los jesuitas el Papa Blanco es el que todo el mundo ve Francisco que ya es jesuita es jesuita también y digo ya porque es algo nuevo entre los papas entonces es muy sorprendente que ambos líderes sean jesuitas gracias gracias Gracias.